hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy sandy para las personas nuevas que están entrando en el canal y en el día de hoy les traigo un vídeo muy interesante porque quiero compartirles ideas para que hagas lucir tu casa moderna y nueva así que no te pierdas el vídeo hasta el final porque son ideas que yo misma he hecho aquí en casa vamos a comenzar una de las primeras ideas es que tengas en mente pintar tu casa y trata de quedarte con colores neutrales cuando se trata de decorar una casa para que luzca moderna pintar es una de las mejores maneras de darle un nuevo look así que quédate con la paleta de colores neutros como el blanco beige gris y otros colores que trabajarán muy bien para este propósito segundo no te quedes con los colores neutrales no más tenemos que usar colores oscuros para darle contraste a ciertas áreas los puedes usar por ejemplo en los muebles o también en una pared se usan mucho los grises oscuros y negros como en la repisa los gabinetes comedor en algún sofá o si no en algún mueble del baño tercero escoge un pop color como se dice en inglés un color para decorar no muchos colores puedes combinar dos o tres colores pero trata de escoger un color que resalte aunque las paletas de neutros y de oscuros se ven más en lo moderno la decoración no tiene que ser solo blanca y negro puede usar un poco de color para darle más interés al espacio cuarto opta por un look limpio organiza y limpia todo si tienes que deshacerte de cosas regalar eso es bueno para tu medio ambiente y bueno para ti sobre todo cosas que no estés usando por años decoraciones o cosas que tengas acumuladas alrededor del comedor de la cocina o de la sala que tú no necesites opta por meterlo a una bodega o si no regalarlo para que alguien más lo use o también inclinarte por lo minimalista en vez de poner en el comedor 4 o 5 decoraciones pon solamente una lo mismo en la mesita de la sala usa una bandeja con algún jarrón y otra decoración más y sólo eso se te va a ver mucho mejor que tener la mesa toda llena de decoraciones no quiere decir que no decoremos pero de esta manera será más fácil de limpiar y de organizar lo mismo en la cocina electrodomésticos pequeños trata de tenerlos guardados en los gabinetes o electrodomésticos que no uses con tanta frecuencia ten los almacenados quinto optemos por diseños geométricos esta es la llave porque los diseños geométricos son muy vistos y muy apegados a este estilo moderno por ejemplo una pared con un diseño en madera con alguna figura he visto muchísimos diseños así modernos y le dan la verdad que otro look totalmente diferente nuevo como más limpio incluso no tienes que usar cuadros en esta área los he visto en formas cuadradas triangulares o figuras rectas también puedes usar estas figuras geométricas incluso en el baño con las baldosas o incluso en las salas en este estilo moderno puedes usar mesas en forma triangular ahora seguimos con la sexta idea para hacer que tu casa luzca moderna y nueva es tener las cosas de uso con propósito no comprar las cosas porque por comprarlas porque estaban en la oferta porque la mantenerlas porque te la regalaron y de pronto no te gustan entonces trata de que todo tengan un propósito en tu hogar la meta de este estilo moderno es hacer un buen balance por ejemplo el estilo de mid-century moderno usa maderas pulidas metal vinilo vidrio por otro lado las casas modernas usan materiales como el algodón el bambú etcétera que son materiales amigables al medio ambiente séptimo compra si está a tu alcance o moderniza tus muebles viejos hacer de tus mismos muebles un diseño más moderno es una gran opción ya sea pintarlos poniéndoles algún diseño moderno o añadiendoles cosas extras para un look diferente y nuevo esto le dará al espacio un poco de atención los que me siguen muy cerca aquí en el canal han visto algunas transformaciones de muebles que hemos hecho aquí por ejemplo en mi habitación transformamos las mesitas de noche que eran unas mesitas de noche con estilo como antiguo y las transformamos y ahora se ven un poco modernas solamente pintando las pero yo tengo aquí en el canal otros vídeos de mesitas de noche que no solamente las pintamos sino que le añadimos unas patitas le añadimos un estilo diferente y moderno yo se los dejo por acá en la parte de arriba y también al final de este vídeo octavo usar sillas de acento esto moderniza muchísimo un espacio recuerden que ya no se usa por ejemplo en las mueblerías tienen el set completo de sala el sofá largo y el sofá más pequeño el loft y son los dos iguales no usa un solo sofá largo y consiguete otras dos sillas o una silla y una mesita totalmente diferente al sofá que tú ya tienes incluso en los comedores también se usan cuatro sillas de un estilo y otras dos de otro también en las habitaciones no se usan las mesitas de noche igual al cabecero de la cama sino que sean diferentes esto le da como más interés a los espacios los espacios modernos tienen mezclas en sus muebles para dar un balance al lugar y que se vea muy moderno y muy noveno es darle luz a tu espacio es algo gratis rápido y simple de hacer aquí en el canal me mandan fotos de salas de comedores para que yo les ayude como a decorar un poco y lo primero que les digo es que pinten de colores claritos y que quiten de las ventanas armarios muebles y que abran las cortinas todos los días si es necesario porque la oscuridad afecta tu estado de ánimo sin que tú te des cuenta aunque tú no lo creas la luz impacta la salud y el bienestar puede afectar tu comportamiento como percibimos las cosas tu estado de ánimo en cambio con la luz o con el sol seremos más productivos nos hace sentir mejor nos hace ver las cosas diferentes y sentirnos de buen humor y también aquí mismo en este punto de darle luz a los espacios traten de cambiar todos los bombillos de su casa o los focos que usualmente son como amarillos o a veces se van poniendo muy opacos trata de ponerlos que sean de luz de día que es una luz blanca ya si tú quieres un ambiente un poquitito como más íntimo más romántico ya si pon en las lámparas lucecitas más tenues o lucecitas amarillas para que así le des otro ambiente décimo moderniza tus cuadros definitivamente esta es una de las mejores maneras de actualizar tu hogar los estilos de los cuadros de finales del siglo 19 hasta la mitad del siglo 20 resaltan un estilo vanguardista y antiguo para modernizar tus cuadros opta por cuadros con figuras abstractas y también con figuras geométricas cuadros que no tengan marcos y si tienen marcos que sean marcos con diseños planos y derechos bueno amigos en realidad hay muchísimas formas más de poder modernizar y actualizar nuestros hogares pero estas son las que son un poco más económicas y fáciles de hacer así que empieza a modernizar tu hogar sin gastar tanto dinero recuerde también no dejes atrás las plantas muy importante para que le den un contraste y vida a tu hogar así es amigos de que no se les olvide regalarme un like antes de irte nos vemos si dios quiere en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!